Es la marca juvenil de estos lindos carnavales Y para toda la vida contigo, Yudi, Yudi corazón de Andahuayla Y para toda la vida contigo, Yudi corazón de Andahuayla Y para toda la vida contigo, Yudi corazón de Andahuayla Y para toda la vida contigo, Yudi corazón de Andahuayla Yo te quería y yo te amaba, con toda la mal vida y corazón Yo te quería y yo te amaba, con toda la mal vida y corazón Tú desplazaste mi amor sincero, ahora llorarás pliegarte cholito Tú desplazaste mi amor sincero, ahora llorarás joderte carajo Vamos a ver, vamos a ver, hombres y mujeres todos Saltando, 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 saltando ¡Chera! 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 ¡Fuerta cita! ¡Fuerta cita! Para ti Frida Quispe, Luis Quirinos y Rosita Campos Así se baila Carnavalero bien ingrato, has despreciado mi corazón Carnavalero traicionero, has despreciado mi corazón Carnavalero bien ingrato, has despreciado mi corazón Carnavalero traicionero, has despreciado mi corazón Carnavalero bien ingrato, has despreciado mi corazón Carnavalero bien ingrato, has despreciado mi corazón Carnavalo y refeccionero, jodete, déjate, carajo ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Solteras, saltando! ¡Solteras, saltando! ¿Y dónde están los solteros como el amoroso? ¡Levanten las chelas, levanten las chelas! ¡Bostillas, arriba! ¡Bostillas, arriba! ¡Toma, toma, toma! ¡Bostillas, arriba!